Su genio, disparatado, me acompañaron y me inspiraron durante muchos años, lo sigue haciendo aún y hoy tengo la suerte de tenerla acá, con nosotros, sí, y es una de las genias americanas así que quiero que reciban con todo su corazón, como sé que lo saben hacer, a nuestra amada Fabiana Cantillo Última de mi último disco, Payaso No soy tu deseo, ni tu proyección Quiero estar, estar salvo de mi conclusión Estoy muy cansada de querer gustar Soy mi hijo, mi inventor, más allá Te debo, me encantó suspirme con el odio Tanto que tú te vas a mirar Me parece de ser, tu payaso, de tu conexión No se pasa, tu mente, yo te quiero Tanto que tú te vas a mirar No hay, no hay que más Tanto que hay que ser No más, no te quieres Si tú, te sorprende Y te da, te da más Al final de la canción Y busco, tú, te llaman Y te llaman Que te llaman Y 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 el cual Y lo que te llaman Y tú, te llaman Y te llaman tu pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!